Cuando más mirada me llegó, mi mundo gris se ilumbró Escalofríos mal pegándole a mi alma esta pasión Cuando tu sonrisa me llegó, la alegre nota apareció Es la tonada que ahora canta enamorado el corazón Eres de Dios, regalo a mi medida Y le robó al viento tu canción Todo fue de un hijo desde el día en que te fuiste Y no le encuentro chiste a una vida así Sabes ser mi gran, todas esas cosas mollenas Y penas, solo penas, hay dentro de mí Todo por haberme equivocado Y por haber equivocado que te alejarás de mí Te pido que perdones mis errores Me da vuelvas tus amores Yo no sé vivir sin ti No sé vivir No sé vivir Vivir sin ti No sé No sé vivir No sé vivir Vivir sin ti No sé No sé vivir Juguetea con mi sombra, mi soledad no, y tú no estás aquí Sublime maldición, de recordar cien por ciento Tus besos, tu aliento, tu boca ambiente chueco Ya lo sé, nunca me libraré de esta sublime maldición La sublime maldición, de recordar de desnuda, graciosa, basuda Ay, cuánto no daría por besar, no he escondido un ar Y nada, nada tengo de derecho, de volverte a buscar De desiarte en mi lecho, de nada, nada tengo de derecho Tan solo está sublime maldición Y ya Tan solo está sublime maldición